Buenas tardes amables televidentes de Al Punto. Por este su canal, Telefuturo Canal 23, Don José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García con ustedes después de este fin de semana especial lleno de muchas actividades sociales. Ayer, Día Internacional de la Mujer, muchas entidades públicas y privadas se debordaron. Hoy lunes 9 de marzo todavía están llegando regalos a los canales de televisión, a los medios escritos y radiales del país. Porque la mujer, justo la mujer es un ser que nunca concluimos en reconocer sus valores, en reconocer sus aportes a la sociedad. Y siempre lo mismo, Monegro, siempre lo mismo. La injusticia, los salarios desigual, el maltrato en sentido general. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Pero yo creo, yo creo Ramón, que independientemente de que haya ciertas restricciones, sobre todo en estos países subdesarrollados, ha habido un avance muy sustancial al servicio de la mujer, a favor de la mujer. Claro. El hecho de que aquí en la República Dominicana ya haya habido dos mujeres vicepresidentas y en cualquier momento puede haber una presidenta del país, eso significa un avance. Y que actualmente, que se me interrumpa ahí, que actualmente el Senado de la República, la cabeza del Congreso Nacional, esté en manos de una mujer. En los Estados Unidos fácilmente, en los Estados Unidos muy posiblemente, si las encuestas, si la situación política en los Estados Unidos se mantiene como está en cuanto a la popularidad, es muy posible que Hillary Clinton sea presidente de ese país. Entonces yo lo que creo es que la cosa hay que llevarla a un ritmo, porque también hay ciertas posiciones feministas, con ciertas posiciones un tanto, yo no diría que no con su derecho, pero con cierto aceleramiento, yo creo que hay que ir quemando las etapas. Por ejemplo, hay instituciones, en la ARL el 80% son mujeres, en Indotel el 75% son mujeres, y hay muchísimas instituciones públicas. Y cuando tú vas, por ejemplo, a los bancos, cuando tú vas a los bancos, toda esa cajera que está ahí, y ya las gerentes, no son femeninas. Y en la zona franca, ya a las mujeres le ha ido ganando ya, incluso en los espacios de trabajo, a los hombres, en las universidades. De una sección, por ejemplo, tú vas a la UAS, Ramón, de una sección de 50, fácilmente te encuentras como 40 que son jóvenes. El 62% de la población estudiantil universitaria son mujeres. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El 62%. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Tú sabes que a Juan Bos, estamos hablando de un hombre que nunca, nunca nadie podía hablar en contra del género de la mujer. Juan Bos era un hombre muy respetuoso, y siempre sus políticas, su discurso, y bien bien, pero nadie se atrevía en el partido a hablarle de Ike de Cubota. Nadie. Mientras él estuvo al frente, ¿tú sabes por qué él decía eso? Porque él decía que, ¿por qué habla de que el 33% de la mujer? Él decía que si la mujer estaba en condiciones, el 100% era meritorio, se lo ganaba, igual que con la juventud. ¿Eso es así? Entonces, viene con esas cosas, con esas cuotas, como que es un asunto obligado, y que una cosa va con la otra, y no es verdad. La cuota huele a dádiva, a pena, vamos a ser letos de pena. Ahora mismo se está hablando, a propósito de estudiar el 33, escúchame que te interrumpa, monero, el 33, que establece una ley, pero ya lo están abogando por el 50%, mitad por la mitad. Yo creo justo en lo que tú dices, de que si la mujer, por su militancia política, su militancia empresarial, su mérito, está en capacidad de conquistar todos los escaños en el Congreso de la Nación, que lo conquiste. Oye, tú quieres, por ejemplo, mira, tú quieres ver una mujer con un templo, por ejemplo, de Altagracia Guzmán, al Frente Ministerio de Salud Pública. No ha habido hombres por ahí que puedan decir, que le pueden pasar por encima a la capacidad de trabajo de esa mujer, y la capacidad intelectual. Pero, ¿qué tú puedes decir, por ejemplo, de mujeres como Melba Grullón, como Elena de Villella, como una serie de mujeres que han estado dirigiendo las asociaciones empresariales y el Consejo de la Empresa Privada de la República Dominicana? Hay muchas instituciones también. Bueno, y también, ¿por qué no? Otra oficcionaria pública, doña Ligia Mada Melo de Caldona. Bueno, Ligia, estoy hablando de Ligia, Alejandrina Milagros, Milagros T. Bosch, o qué tú decir de mujeres como Melba Grullón, para hablarte del área sindical. Entonces, yo creo que ese asunto de querer reivindicar más un género, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que quemar etapas. Entonces, insisto, si un joven está en capacidad de a los 30 años ser presidente de la República, que lo sea. Que lo sea, sí. Y si una mujer está en condiciones de ser presidente de la República, y la sociedad dominicana la asimile, está de acuerdo a votar por ella, que lo sea también. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, pues felicidades, no por el día de ayer, sino por siempre. Por siempre. A la mujer dominicana, una mujer valiosa, una excelente madre, cuando le toca desempeñar el rol de madre, una excelente compañera, cuando le toca desempeñar el rol de compañera, y una excelente trabajadora en sus diferentes roles en las entidades públicas y privadas. Y administradora. Cuando le toca y gran administradora, gran gerente, gran gerente. Podríamos decir que fácilmente tú encuentras más fácil una gerente honesta, más que cualquier hombre. Así mismo es, así mismo es. Bueno, Monero, ya cambiando de tema, el sábado, en la noche, ocurrió un hecho muy, muy lamentable en tu provincia. Sí, sí, sí. En tu provincia, la provincia de Juan Sánchez Ramírez, que tiene como capital, ¿Cotuí? Cotuí. Cotuí. Pues, en una residencia del viceministro de Energía y Mina, pues, penetraron delincuentes amparados en la llegada de un joven hijo del ministro al hogar. Ya hirieron al joven gravemente herido, por suerte ya está rebasando los síntomas positivos, pero Victoriano, en el nombre del viceministro, lamentablemente le cegaron la vida. Delincuentes encapuchados, supuestamente, según las informaciones que se tienen, de un hombre, Victoriano, que había desempeñado varias funciones en su provincia natal. Desde el gobernador provincial, hasta fiscal de este distrito judicial, fiscal de este distrito judicial, y desde la creación del Ministerio de Energía y Mina, se desempeñó, hasta su muerte, como viceministro de Energía y Mina. ¿Por qué viceministro de Energía y Mina, con asiento en Cotuí? Porque ahí, en Cotuí, Bonao, existen las explotaciones mineras más importantes del país. Entonces, se requiere de tener una persona con investidura legal, con jerarquía legal, para velar por lo que se está haciendo ahí. Entonces, eso mueve a mucha congestura. Él era actualmente precandidato a la alcaldía de Cotuí. Aspiraba a ser el candidato por el PLD de esta alcaldía. Entonces, hay una serie de telarañas que los cuerpos investigativos del país están en la obligación de dar respuesta. Están en la obligación de dar respuesta. ¿Por qué? Porque esto ya se ha identificado posiblemente el propietario del vehículo donde se transportaban estos delincuentes. Esto irradia una pista, una cadena, que se podría llegar fácilmente, en pocas horas, al origen, a quienes le cegaron la vida a Victoriano. ¿Por qué? Porque esto no puede quedar impune. No puede quedar impune en un país tan pequeño como este, una provincia, aunque con mucho desenvolvimiento económico, porque una provincia, aparte de ser minera, por el asunto de la barrigor, también es una provincia de alta producción agrícola, muy en especial del cereal más consumido en la República Dominicana, que es el arroz. El arroz, que produce mucho dinero. El señor Victoriano, como decía hace un tiempo, había sido fiscal de este distrito judicial, pero no recientemente. Antes de ser viceministro de la Energía y Minas, sí desempeñó el puesto de gobernador provincial. Y como puesto de gobernador provincial, el gobernador no choca con intereses. No es un individuo que vive chocando con intereses. Como fiscal, podríamos decir que sí, porque el Ministerio Público sabemos que es representante del Estado, representante del Estado, y como tal, pues tiene que chocar en múltiples ocasiones con intereses. Hay, reitero, mucha tela por donde cortar. Esperemos, esperemos que el joven, hijo del fallecido viceministro de Energía y Minas, recupere su salud. Ha estado sumergido en un coma inducido para poder realizar, aparentemente con éxito, la cirugía que se le realizó para extraer el proyectil que tuvo a punto de cegarle la vida. Y por su juventud, apenas 20 años de edad, creemos que puede tener todas las posibilidades de recuperar su salud y quizás ofrecer algunas informaciones que puedan irradiar luz para que se llegue a fondo, al fondo de este asesinato. Monero. Mira, tú sabes que casualmente el sábado yo tenía una reunión familiar, creo que te había comentado eso. Sí, sí, sí. Y pasé por Cotuí como eso era el mediodía, iba con un sobrino y otros amigos míos. En verdad esto ha consternado no solamente a Cotuí, sino a toda la sociedad dominicana. Bueno, no quisiera sumarme a todo ese mar de conjeturas que siempre conocerán estos casos, muy especialmente cuando se trata de un hombre público, un hombre que, como tú decías Ramón, había sido fiscal, había sido gobernador provincial, era viceministro de Energía y Mina, su esposa es adjunta, fiscal adjunta de niñas, niños y adolescentes, o sea, ante esa jurisdicción. Básicamente era una familia bien conocida, con un liderazgo muy tradicional, había sido, en la actualidad era presidente del Comité Municipal del Partido de la Verdad Dominicana y ya venía con una gran incidencia desde hace muchos años, desde muy antes del primer gobierno del Partido de la Verdad Dominicana, un hombre joven, apenas unos 49 años, su hijo Víctor, él se llamaba Victoriano Santos y su hijo Víctor Manuel Santos Gutiérrez. Mira que, como te decía, no quiero entrar en conjeturas porque quisiera que se llegue a las últimas consecuencias, básicamente para luego tú hacer cualquier comentario, cualquier análisis sobre la situación de violencia de ciertas acciones desconocidas que eran desconocidas en la República Dominicana, como se trata del asunto del sicariato, porque a esta persona no le robaron ni un alfiler, por lo tanto el móvil allí no era buscar dinero ni era robar nada, simplemente fueron, agarraron al hijo, a la esposa y fueron a la habitación, lo sacaron y lo mataron, sin llevarse un centavo. Y ya nadie le va a devolver la vida a Victoriano, ojalá la salud de su hijo pues se recupere satisfactoriamente, por lo menos para que el dolor sea menos traumático dentro de esa familia, sino de cómo ciertas acciones se hacen tan fácil, Ramón, en la República Dominicana, estas actividades del sicariato y del crimen organizado. Entonces yo creo que ahí que tenemos que trabajar, que tiene que trabajar el Estado, tiene que trabajar el gobierno, tiene que trabajar las instituciones de investigación, tiene que trabajar el Ministerio Público, porque de nada vale, Ramón, que hoy le tocó a Victoriano, mañana le puede tocar a cualquier empresario, cualquier otro político, no puede tocar a ti, a mí, a cualquiera. Dios no libre. Dios no libre, básicamente. Y luego cuando viene a ver, agarraron dos actores materiales y todo pasó, todo pasó. Entonces yo creo que tenemos que vernos en el espejo de países como Colombia, que tuvieron casi tres décadas de un triste recuerdo de acción en esta naturaleza. El caso de México, el caso de México, que hoy mismo ese hermano país está atravesando por una situación muy difícil. Y nosotros quisiéramos que una sociedad, Ramón, que ha sido característica, y incluso son muchas las posiciones que alaban el clima de inversión en la República Dominicana, no quisiéramos que hechos como estos tiendan a traer desasosiego a la familia dominicana, que una familia con una base cristiana, una familia, la sociedad dominicana tú puedes decir lo que quieras, pero una sociedad alegre, donde la gente disfruta de su merengue, disfruta de su cerveza, disfruta de la vida sana, básicamente. Pero vemos que estas acciones, que son dirigidas siempre por las minorías, pero que tienen esa minoría a poner en desasosiego a las grandes mayorías de la República Dominicana. Comerciales, regresamos de inmediato con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto. Mira, Monero, debíamos haber iniciado con este punto, pero nunca es tarde para uno recordar a sus grandes héroes. Hoy justo 198 años del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria, porque este país es rico, hasta en padre de la patria, hasta en padre de la patria. Washington, Bolívar, cada uno de los países por lo real tiene uno, tienen héroes que se han destacado, se destacan, pero aquí en este país, aquí en este país tenemos tres padres de la patria asistidos, esos tres también, por líderes emergentes, como fue el caso del proceso restaurador, la restauración que el líder, de ese proceso restaurador, de restaurar la independencia, fue don Gregorio Luperón. Y ya más contemporáneamente, se incorpora Francis Camaño, como uno de los líderes de la década, de las décadas modernas, la década de los 60, el país que se emuló en el año 1973, porque así fue, se emuló, se fue al paredón él mismo, inventando con un proyecto que a todas luces era un fracaso. Pero volviendo atrás, Sánchez, que fue uno de los dos, que acompañaron a Duarte, junto a Mella, acompañaron a Duarte, para forjar la nacionalidad, la noche del 27 de febrero de 1844, luego, pues, vivió en el exilio, y le tocó, le tocó, volver al territorio, a la nación que ayudó a formar, por territorio haitiano, la frontera dominico-haitiana, y ahí pronunció una frase, que lo inmortalizó. Si preguntan, ¿por qué ingreso al país por Haití? Decirle, que soy la bandera dominicana. Soy la bandera dominicana, día después, murió fusilado, en San Juan de la Maguana, fusilado por aquellos, que cosecharon justamente, el fruto de su sacrificio, el fruto de su entrega, para lograr una nación libre y soberana, como lo soñó Duarte. Duarte también murió alejado, muy lejos del territorio dominicano, murió en el exilio, político y económico, en un lugar apartado de Venezuela, muy lejos del territorio de la nación, que ayudó a formar. ¿Tú sabes lo que pasa en este país? Que en este país, desde la fundación de la república, desde la fundación de la república, que siempre están ajorcando blancos, y nunca lo ajorcan. Tú oyes el refrán, y que algún día arocan blancos, aquí siempre, siempre, siempre han caído, los que se le han jugado por la patria. En aquel entonces, Ramón, cuando nació la república, después y todavía, todavía. Tú ves que ciertos falsantes aquí, viven todavía gravitando, en la vida política nacional, sin hacer nada. Y viven bien. No, y viven bien. Muy bien. Sin hacer ningún aporte a la sociedad, y viven acabando con quien ha hecho aporte. Sí. ¿Entiendes? Pues cuando tú ves, por ejemplo, que hay sectores aquí, que son capaces, de enarbolar, de enarbolar, que lo que faltó fue, hacer un recibimiento, como cualquier padre de la patria, cualquier delincuente, capo, de la droga, ya tú puedes saber, qué tipo de sociedad tenemos aquí en la República Dominicana. Sánchez, como tú decías, que entró por Haití, y entró por Haití, ¿tú sabes por qué? y voy a hacer un aporte a la concordia de estos dos pueblos, porque también ahí hubo ayuda, como hubo ayuda en 1844, de sectores haitianos, que se prestaron para la separación de esta parte de la isla de Haití, y también para combatir en contra de España, pero muchos historiadores por Mequitán no lo reseñan, por eso entró Sánchez por ahí, fue agarrado en Juan Santiago, que es un pueblito que yo, ahí hacen una longaniza, fui con Wilson Montero, un amigo suyo, que vivió por ahí, lo agarraron ahí en Juan Santiago, ahí hay un monumento, pero lo fusilaron aquí en San Juan de la Maguara, o sea que el oro, a ese también padre de la patria, y yo creo que merecedor, porque fue un hombre que, al igual que Juan Pablo Duarte, a Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, fue un hombre coherente. Hay una discusión como vacía, vacía, entre historiadores, de cuál fue más héroe, o Sánchez o Duarte, los tres fueron grandes héroes, el hombre de idea, el hombre de idea, no hay duda que fue Juan Pablo Duarte, ahora que pasa, Juan Pablo Duarte, que en esa época era de clase media alta, en ese momento, estos muchachos eran de familia pobre, sí, ¿de acuerdo? ya Sánchez era abogado, oye bien, era abogado, estamos hablando de, una universidad que incluso fue cerrada, fue cerrada por, por los haitianos, la UAS, la única que teníamos, sin embargo pudo estudiar, sí, pudo estudiar, pudo estudiar, entonces, este morenito, como le decían, pues pudo destacarse, y al margen de los prejuicios de colores, una serie de cosas, Juan Pablo pudo aglutinar, toda esa juventud, liderarla, era un líder, y tanto él como Mella, pues tiene su impronta, yo creo que es bueno reconocerle, no hay por qué, no hay por qué opacarlo, no se puede ser mezquino, la figura, la figura de Juan Pablo Duarte, en ningún momento se ha reducido, no, y no se va a reducir, porque lo hayan puesto los tres juntos, ni se va a reducir jamás, jamás, mira Moreno, el presidente de la república, licenciado Danilo Medina Sánchez, hoy temprano, en la mañana, viajó a la ciudad de Guatemala, está en Guatemala, en estos precisos momentos, para una reunión del sistema interamericano, que se conoce, por su cicla en español, SICA, ahí viajó, el señor Danilo Medina, no solo, sino en compañía, de un grupo de empresarios, dominicano, encabezado, por el presidente del CONED, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONED. Es importante, que se integre al sector empresarial, a estos cónclaves, del Caribe, de integración económica, ¿por qué? Porque el país, ya la república dominicana, no es este pedazo, esta media isla, que vivía a ese lado del mundo, y que producía, para consumo local, y quizás, y quizás, algunas cosas, para enviar al exterior, venderla al exterior, en este caso, en la década de los 70, era la caña de azúcar, el azúcar, era lo único que se vendía, ya tenemos un país, grande, con gran producción, y te invito a leer, el artículo que escribió, hoy, el ex presidente de la república, Leonel Fernández Reina, en el periódico, el Icidiano, para que tú puedas ver, cómo ha cambiado, la república dominicana, en los últimos 16 años, y muy en especial, del 2004, para acá, del 2004, para acá, hasta este año, 2015, que ya, nuestro país, no es el mismo, esta pequeña aldea, solitaria, en el Caribe, que existía, aquí, se produce, para consumo local, pero también, se produce, mucho, para el consumo, externo, consumo fuera, por ejemplo, hay empresas, y voy a decir su crédito, como la cervecería, nacional dominicana, que ha cambiado, de propietario, se ha asociado, a otros, que ya esta empresa, se extiende, más allá, del territorio dominicano, tiene dos plantas, de procesamiento, de cerveza, una en las Antillas Menores, y otra, aquí en Centroamérica, donde producen cerveza, con el nombre, cerveza presidente, para vender, más allá, del mercado local, que te indica, eso, que estamos creciendo, cada vez más, ya la economía, de servicio nuestra, también se ha extendido, de una manera, extraordinaria, entonces, por eso, el presidente, incorpora, al sector empresarial, a los empresarios, a estos viajes, a estos viajes, siempre, viajes de integración, corto, viajan, y se prevé, que estarán aquí, en las primeras horas, de la noche de hoy, el presidente y su comitiva, entonces, al presidente, abordar, el avión, este joven periodista, Samir Saba, el periódico del Caribe, mi amigo, pues le preguntó, al presidente, lo que debía preguntarle, todo periodista, presidente, ¿cómo está su salud? Presidente Medina, dijo, ahí, 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 luchando, con, la afección, que tengo, pero, ahí, ahí, que va mejorando, va mejorando, va mejorando, en buen dominicano, porque el lenguaje dominicano, es especial, ¿cómo tú estás? Regular, regular, si está mal, la hicieron, estoy mal, sobre todo, sobre todo, a los empresarios, y a los que tienen cuarto, siempre están en mala, es para que no le pidan, mira Ramón, yo creo que, yo creo que nuestros países, deben, seguir profundizando, el proceso de integración, recuerda que la semana pasada, creo que hubo la reunión de, de, Petro Caribe, creo que, fue en Panamá, creo yo que, pero ahí no participó, no fue el presidente Medina, pero si, este, acuerdo, encabezado, una delegación dominicana, si estuvo ahí, una delegación dominicana, una delegación dominicana, o sea, lo que quiero decir es, que allí incluso, el presidente Maduro, se pronunció, de que debía profundizarse, de ir más allá, a un mero acuerdo, que tenga que ver, con el asunto, del, de los hidrocarburos, sino que vaya allá, que toque otros aspectos, de la economía, de la educación, de la salud, y yo creo que eso es saludable, este caso, recuérdate que en una ocasión, el presidente Andrés Medina, se refirió, de que, era su deseo, de que, ese cónclave, o SICA, como en inglés, se escribe, Sistema de Integración Centroamericana, pasara la palabra a los hechos, y yo creo que Medina, que, aunque podía verse como una crítica, lo que estaba haciendo, era como dando ánimo, de que fuera más acelerado, algunas, incluso algunas decisiones, algunas medidas, que habían sido discutidas, porque ellos van allí, con una agenda, entonces, si ya estamos discutiendo, algunos temas, que vean que eso, por ejemplo, el narcotráfico, bueno, ¿qué significa, la lucha del narcotráfico? Significa, cooperación de información, Ramón, significa de, de, también de lucha, contra la pobreza, porque siempre, siempre se ha dicho, y es así, que la medida, que estos pueblos, como los nuestros, la pobreza se ensancha, en esa medida, un caldo de cultivo, para el crimen organizado, dentro del cual, está el microtráfico, y todas esas escorias, que es producto del crimen organizado, entonces, yo creo que lo primero es, medida, que vayan tendentes, a combatir la pobreza, a reducir la pobreza, a combatir la delincuencia, informaciones, cooperación, cooperación, hay muchos países, dice que, por ejemplo, Colombia ahora mismo, tiene un laboratorio, Ramón, un laboratorio, que esas autoridades, podemos llevar a todos estos países, para que, nos enseñe de su experiencia, de cómo fue saliendo, de este fragelo, cómo se fue zafando, de este fragelo, entiendes, porque fue una inversión, que tuvo que hacer Colombia, millonaria, y en la capacitación, de policías, de organismos de inteligencia, todas esas cosas, entonces, también Ramón, algo que debe tocarse, y es que se esperaba, no sé si Haití, fue invitada, a esa reunión, creo que fue invitada, sí, fue invitada, o sea, no es miembro, pero fue invitada, fue invitada, y se espera, con ese grave problema, que tiene, muy difícil, bueno, pero se anunció, que posiblemente, allí se diera una reunión, entre los dos cancilleres, porque ya, ya de la, de las declaraciones, de las afortunado, supuesto presidente de Haití, digo supuesto, porque eso no manda a nadie allá, donde dice, que aquí se está ejerciendo, presiones, que se están maltratando, a los haitianos, para bajar presión a él, bueno, sí, pero una cosa es, que no lo use, pero una cosa es, en estos momentos Ramón, y hay otros que lo han usado, en otros momentos, que no lo use, o sea, como no tienen que proponer, como no tienen que hacer, para mejorar las condiciones de vida, de aquellos, nacionales haitianos, que quieren salir a la pobreza, y que están luchando, por salir a la pobreza, entonces usan el antidominicanismo, y eso es una forma irresponsable, ese señor que no lo use, la República Dominicana no es preservativo, pero es una forma irresponsable, que no lo use, en vez, esas son acciones irresponsables, en este momento, porque él sabe que no es verdad, porque él sabe que aquí hay muchos, muchos, aquí hay millones de haitianos, que están trabajando aquí, aquí vienen, a la salud, mujeres a dar a luz, aquí también, y aquí, como buen vecino, se les recibe bien, vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato, con más del punto, con más del punto, con más del punto, la salud, y aquí, la salud, y aquí, y aquí, la salud, De regreso con más de Al Punto Moreno Y hoy en la mañana estuvo el director de la oficina Para el ordenamiento del transporte El ingeniero de Andino Peña En Santo Domingo Este Estaba en compañía del alcalde De esta jurisdicción Juan de los Santos Supervisando los trabajos De construcción o de extensión De la segunda línea del metro De Andino Habló Algunas declaraciones a los medios de comunicación Que algunos medios la malinterpretaron Donde el dijo Que pidió la atención Del gobierno central Para que esto avance No la atención económica Que muchos medios quisieron abordarla por ahí Porque el gobierno del presidente Medina Ha dado todos los recursos Económicos Que se requieren Para que esta parte Esta extensión del metro de Santo Domingo Llegue a su final En el tiempo programado Lo que de Andino dijo Era que pidió atención Al gobierno central Para evitar dificultades En las comunidades Que son afectadas Afectadas en estos momentos Afectadas en estos momentos Por la construcción Estoy hablando de Matriza María Tenía Sánchez Estoy hablando Del barrio La Fruta Estoy hablando de todos estos lugares Ahí en los Minas Viejos Los Minas Viejos Catanga San Antón Toda esta comunidad Eso es el 4 de agosto Exacto Son afectadas Ahora en estos momentos Por el valor de esos inmuebles Se duplicará Inmediatamente Entra en operación Esta extensión De la línea 2 Del metro Pero ahora Se requiere Por ejemplo No pasó por la 17 Y afectó interés Ahí voy Lo que se refiere de Andino Quiso decir Por ejemplo La porvareda que se produce Producto de esto Pues esto produce Afecciones pulmonares Afecciones respiratorias Entonces que El gobierno central Ayude Con agua Por ejemplo Para regar Todo eso Como lo están haciendo La cabecera del puente La 17 Están recogiendo Todo el cúmulo De tierra Que se ha extraído Del túnel En excavación Para evitar Que justamente Ocurran enfermedades Y que entonces El metro Que va a ser una solución Económica Para el usuario Económica Segura para el usuario Y cómodo para el usuario Pues se convierta Antes de concluir En un problema Un problema Creo que tiene razón El argentino de Andino Pella No lo vean Desde el punto de vista De lo económico Porque reitero El gobierno central Ha dado todos Los recursos Que ha necesitado El metro De Santo Domingo La OPREC Para la ampliación Y hay que decir Que este es Un moderno sistema De transporte Colectivo De pasajeros Que está siendo Replicado En otras naciones Del mundo Panamá Ya el ingeniero De Andino Peña En varias ocasiones Ha estado en Panamá Va a construir un metro Parecido al nuestro Parecido al nuestro Lo va a construir Y el ingeniero Peña Se va a dar Un chelito ahí También Va para allá Claro Va para allá Porque el hombre Es un hombre de acción Un hombre de acción Y un hombre Que aquellas voces Agorera Aquellas voces Que quisieron Tú recuerdas Tirar por el suelo El proyecto del metro La primera etapa Que la vida útil Le se iba a hacer Muy reducida Que eso se iba a deplomar Por ahí Por la Correa y Sidron Ahí está Ha soportado todo Y ahí está Ahí está Con una concifra récord En el transporte De pasajeros Ya el metro El metro Sin entrar La extensión De la segunda línea Del metro Es rentable Monegro Ya es rentable Ya es rentable Imagínese usted En la medida En que llegue A Megacentro Imagínese usted Que toca el puente La 17 Los tres brazos Nosotros que vivimos por ahí Vivíamos por ahí Ya no vivimos por ahí Eso es una mina de gente Pero usted tiene interés Si tengo interés Por ahí Usted también tiene interés Por ahí Por ahí están mis hermanas Mis hijos también Están por ahí Yo tengo una casa Usted tiene interés Que me lo he ganado Que se va a duplicar Esa inversión ahora Claro Se va a duplicar Esa inversión ahí Entonces esperemos Tú sabes que el metro Continúe avanzando Tú sabes cuál es mi deseo Mi deseo es que ese metro Como está estudiado Llegue por ahí Hasta San Isidro Hasta San Isidro Pues tú sabes que por ahí Tenemos un colex Que es un No ese era el proyecto original Ese era el proyecto original Que no se detenga Llegar hasta allá Oye que no se detenga Hasta San Luis Que no se detenga Ser el proyecto original Y que salga Y que salga a las Américas Tú sabes que hay mucha gente Ramón Que transitan esa línea Hasta las Américas Y tú sabes también Que hay proyectado Sí Hay proyectado Una línea Desde la Duarte Con Quinto Centenario Hasta la Zola Colonial También se proyecta Pero el puente De la bicicleta Venir uno por ahí Seguir la extensión De la San Vicente de Paúl Sí, 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 sí Venir por la puente De la bicicleta Y tocar la zona colonial Todo lo que sea Todo lo que sea Buscar soluciones A las grandes mayorías Yo la apoyo Y por aquí Que se lleve a todos los alcacizos Y más allá Eso es Eso es modernismo Eso es Hacer inversiones Al servicio De aquellos que no pueden Quisiera que tenga su vehículo Y hasta el que tenga su vehículo Y tú he estado En muchos países desarrollados Que dejan su vehículo En los parqueos Todos esos parqueos Vigilados ¿Y qué hace? Que se van a su trabajo En su metro No hay que estar En el país Están desarrollados Yo lo hago Bueno El centro de labor Donde yo estoy ahí El centro de los héroes Cuando tengo que ir Al Ministerio de Educación Superior Al asunto de consulta A bordo del metro Con 20 pesos Llego allá Y regreso de nuevo Con 20 pesos Usted lo hace por paseo No, no Porque el parqueo Y el Ministerio de Educación Superior Es difícil Pero uno a bordo del metro Llega rápido Y por estar con Me quedo en la estación Casandra de Miró Y ahí llego Dique un baño de puero demagógico No, no Pero no porque lo necesite Ahora los que viven Los Alcarrizos Y el Pedro Obrán Por allá atrás Si, si le gustaría Llegar hasta el centro de los héroes Los jóvenes que van a estudiar Eso si le convendría a eso Bueno Bueno, vamos a la pausa comercial Y regresamos de inmediato Con los minutos finales De Al Punto Del día de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los minutos finales De Al Punto Este día de hoy Don José Monegro Gavilán Y un servidor Ramón García Mira Ramón Tú sabes que Cada tres meses La CIPEN La Superintendencia De Pensiones Pues emite un boletín Y en esta ocasión Pero tenía mucho Tenía mucho Tenía mucho Igual que la ejecución Presupuestaria Anteriormente Lo acostumbraron A que todos los meses Se publicaba en la prensa nacional La ejecución presupuestaria Pero yo tengo años Que no veo eso Si lo que pasa es Tú sabes que Hay un nuevo incumbente Tú sabes que El ingeniero Joaquín Jerónimo Que fue el último Luego de cumplirse Su tiempo Pues Le dio paso Al nuevo superintendente Y siempre tiene que tomar Algunas Habían alcanzado La cifra De 35.297.3 millones De pesos Lo que equivale O representa 335.000 305.000 305.000 305.297.3 millones De pesos Eso representa El 12% Del PIB De la República Dominicana Son mucho dinero Ahora Afiliado al sistema Asciende A 3.069.900 personas Eso es para lo que dicen Que aquí El sistema De seguridad social Ha fracasado Eso es un logro Eso significa Que cada vez más Dominicanos Están incorporados Ahora De esos Cotizantes activos Hay 1.508.392 ¿Por qué cotizantes activos? Pues tú sabes que Hay un Hay un recurso humano Que se mueve Tanto entra el sistema Como que sale Entonces lo que hace Es que no los registra Deja de trabajar Quizás por Por 6 meses Quizás un año 3 meses Entonces activos Son 1.580.000 508.392 Con una densidad De cotizantes Equivalente A 49.1% Que Ojalá Pudiéramos llegar A un 70% ¿Sabes qué significa eso? El hecho Que hay un 49.1% De la mano De obra Ya con capacidad De trabajar Significa que Aquí hay una economía Informal Que no está organizada Eso es así ¿De acuerdo? Y tú sabes que Nosotros incluso Hemos tocado estos temas Y los datos Dicen esto Estamos hablando Que un 57% De la economía Dominicana Es informal Y lo que deseamos es Que toda esa economía Informal Se vaya a convertir En informal Para que cada vez Más dominicanos Coticen Al sistema De seguridad social Pero también Coticen al fisco Básicamente Porque esa gente También reciben Atenciones médicas Se reciben atenciones De salud No están cotizando Mañana Llega a su edad Productiva No van a tener una pensión ¿Dónde va la carga de eso? Va la carga del Estado Entonces yo creo Que se han otorgado Ramón también Pensiones otorgadas A través del seguro De vejez Discapacidad y sobrevivencia 4.258 Por discapacidad 4.646 Por sobrevivencia Sabes que Eso es un logro también Y Para un total De 11.402 Beneficiados El caso de los Por vejez Como todavía Mucha gente No tiene la edad Suficiente De su retiro Pues eso es a largo plazo ¿Qué es lo que yo creo Ramón? Que esos 305 mil Para yo darte la palabra Esos 305 mil 297.3 millones de pesos Que de Leonel Fernández Se han querido movilizar O sea Para invertirlo Para invertirlo Porque eso se puede ver Mucho ahora Pero con esta generación De nosotros Y otros que vienen detrás Ya tengan la edad Ya tengan la edad De su retiro Para alcanzar Una pensión digna Este dinero Tiene que multiplicarse Por lo menos Por 5 o 6 Mira Bueno Indudablemente Que la ley 8701 Que es la que crea El sistema nacional De seguridad social Exacto Que dentro de CIPO Está la superintendencia De pensión Está la aseguradora De riesgo laboral Está la aseguradora De fondos de pensiones De la República Esto debe ser revisado Cuanto antes Cuanto antes ¿Sabe por qué? Porque justo 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 La 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 situación La situación Por la que atraviesa El sistema De seguridad Social Del país Es de evaluación Constante Debe ser de evaluación Constante Ahora mismo Tenemos todavía Personas Que están con el viejo sistema Con el sistema De reparto Todavía la empleomanía Nacional Pública Y privada En su totalidad No va a ser Retirada Por el sistema De fondos De pensiones Sino Que una parte Todavía puede ser retirado Por el sistema De reparto A través de la tesorería Nacional Puede ser por ahí A través de finanzas Que hay una dirección general De pensiones A través de capitalización Individual A través de capitalización Individual Todavía es eso Pero ¿Qué sucede? Hay algo que mueve Mucha preocupación Que el capítulo La apretadora De servicios de salud La apretadora De servicios de salud La ARS La aseguradora De riesgo de salud Que desde el inicio Se ha cuestionado Mucho esto Desde el inicio Se ha cuestionado Mucho esto ¿Por qué? Porque tiene poca cobertura Tiene poca cobertura Y entonces Cuando la familia Protegida Por el seguro Familiar de salud Requiere De los servicios De los servicios De esta Pues le hablan Del poco límite Que tiene ¿Se da cuenta? También es necesario Revisar Esto Los fondos De pensiones Esta AFP Tiene que rendir Cuenta A la superintendencia De pensiones Estos fondos De pensiones En toda parte Del mundo Se invierten Aquí Se ha batallado Mucho Porque esos fondos De pensiones Se inviertan De una manera segura De una manera segura Y que produzcan dinero ¿Qué más seguridad Que en los proyectos Inmobiliarios? Que siempre se ha hablado Pero con mucho cuidado En Argentina Se llevó Cinco presidentes ¿Tú sabes Quién era El dueño O quién es el dueño De una empresa Vinculada al sector energético Venta de combustible Que se llama Unión Fenosa Los principales Accionistas De esa empresa Son Los obreros españoles A través de sus fondos De pensiones Unión Fenosa De triste Recordación Aquí en la República Dominicana De estrictos recuerdos Muy próspera Ahora en Colombia Pero el asunto Del mercado del gas natural Todos esos beneficios Que generan Las inversiones De esos fondos De pensiones De los obreros españoles Vuelven allá Entonces Aquí se debe pensar ¿Qué hacer con ese dinero? Porque el dinero Y perdón Ramón Chile Chile resolvió un problema En parte de su deuda externa A través de esos fondos de pensiones El problema El problema Es la capacidad de retorno En Argentina Eso creó un problema Que le costó El gobierno Como a tres gobiernos ¿Usted recuerda Que fueron efímeros? Sí Fue producto de un mal uso De los fondos de pensiones El mal uso De los fondos de pensiones Que lleva cualquier gobierno No importa que sea un país desarrollado Como que sea su desarrollado Y aquí tú sabes Que aquí hay una debilidad institucional Cuando viene a ver Comienza con unas inversiones En los fondos de pensiones Después no aparece la garantía Y ahí entra el fideicomiso Lo que no se puede politizar Que no se le puede Que a un compañerito Una compañerita Que quiere tener una empresa No, no, no Eso no La casa del IME La casa del IME Que después nadie quiere pagar Eso no Bueno El tiempo se agotó Por hoy Mañana Dios mediante Estaremos de nuevo Con ustedes En otra entrega De Al Punto El señor José Monegro Gavilán Y los amigos madrugadores Del Poder de la Tarde Que no nos dejaron Concentrar al final Ya están aquí Porque el día siempre está Pero Hoy llegaron todos Todo lo contrario No vamos a llegar a las 4 Si Dios quiere Claro, claro Vamos a llegar a las 2 Hoy nos dejaron los Vamos a llegar a las 3 Donde se nos dejaron los Y nos dejaron los Y nos dejaron los De la Tarde De la Tarde De la Tarde Hasta la Tarde ¡Gracias!